Hola que tal una vez más bienvenidos a nuestro curso de marketing digital es un gustazo contar nuevamente con la participación de cada uno de ustedes así que no perdamos tiempo y empecemos con lo nuestro en primer lugar recordemos lo que aprendimos la semana pasada la segmentación de mercados y en ese sentido tengamos presente de que más allá de nuestros gustos y preferencias debemos de pensar en qué es lo que le gusta a nuestro mercado yo sé bien de que tú tienes muchas redes sociales y que también tienes algunas que son más favoritas que otras verdad pues bien eso lo vamos a dejar justamente para ti ahora pensemos en tu empresa pensemos en tu modelo comercial y a partir de ello determinemos cuáles son las plataformas sociales que vamos a utilizar para poder llegar a nuestro mercado objetivo para poder llegar con el mensaje exacto con el mensaje preciso a todo ese grupo de personas que queremos que se conviertan en nuestros clientes ahora hay algo muy importante que la mayoría de empresas tienen la actualidad y que cada vez sigue creciendo y creciendo más y es contar con una página web en realidad creo que cada vez que tú buscas algo para ser más específicos en internet llegas a un sitio web pero alguna vez te has preguntado cómo es que aparecen estos sitios web en el primer lugar en los resultados de los motores de búsqueda cómo es que ha hecho la empresa para que con tanta oferta que existe en el mercado ellos hayan podido aparecer primeritos definitivamente hay algo que han hecho y eso se llama una estrategia de posicionamiento web también conocido como estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda por otro lado para fines académicos en nuestro curso si tú ya tienes comprado un dominio hosting genial y si no no hay ningún problema no te preocupes vamos a trabajar con un blog y trataremos de simular los códigos en html las secciones las formas y claro está y lo más importante los contenidos para que al término de este curso ese sitio web o ese blog esté en el primero en el segundo o ya como máximo en el tercer lugar en los motores de búsqueda es probable que en este momento estés pensando algo así como pero profesor es demasiado no es demasiado es laborioso más no difícil es como se dice un trabajo de hormiga que tenemos que desarrollar pero que es muy importante para que las personas te encuentren a ti no a tu competencia cuál es el grado de preferencia cuál es el nivel de prioridad que tú esperas tener de esa enorme cantidad de personas que forma parte de tu mercado objetivo quién te gustaría ser el décimo el octavo el quinto el tercero el segundo o el primero ahí está la respuesta y eso es lo que queremos de ti de que trabaje semana a semana en conseguir tráfico en conseguir visitas visitas que serán muy valiosas para ayudar en este proceso de indexación en los motores de búsqueda hay todo un universo por explorar dentro del posicionamiento y para ello hay algo muy importante que te tengo que comentar las páginas web pueden ser de tres tipos pueden ser páginas web informativas pueden ser páginas web promocionales o también pueden ser páginas web de comercio electrónico las páginas web informativas tienen como propósito dar a conocer los productos o servicios que una organización ofrece por lo general su contenido es bastante estático por lo tanto se tiene que trabajar de la mano de repente con un blog que genere nuevos contenidos semana a semana para que ayude siempre a los bots de google a indexar esos contenidos en internet por otro lado tenemos las páginas web promocionales que son las páginas web promocionales son de aquellos sitios web que lo que buscan es que el cliente vaya al punto de venta de que el cliente descargue la aplicación de que el cliente compre o finalmente tenga alguna acción relevante alguna acción protagónica dentro del sitio web y finalmente tenemos los sitios de comercio electrónico que como su nombre lo dice son portales de e-commerce es decir el objetivo puntual de esa página web es vender a través de internet por ejemplo hablando de estos tres modelos de sitios web los portales informativos podrían ser la universidad un portal promocional podría ser el de burger king o el de mcdonald's un portal de comercio electrónico podría ser el de oesle el de saga el de ripley el de cine planet donde tú compras pones tu número de tarjeta de crédito o débito a través de internet verdad y así adquieres el producto o servicio una pregunta qué piensan ustedes mis estimados colegas qué será más importante ser el primero o ser el mejor a ver tómate cinco segundos en pensar qué es lo que es más importante ser el primero o ser el mejor a ver vamos a ver reflexionemos ser el primero o ser el primero o el mejor no vale decir ambos ¿Quién me enseñó en marketing? ¿Quién me enseñó en la mesa en marketing? el primero o el mejor el primero o el mejor no se diga más cuando nosotros estudiamos el curso de fundamentos de marketing recordarás de que nuestro gran amigo Philip Kotler el padre del marketing nos dijo ¿no? en la medida de que nosotros ofrezcamos un producto con los más altos estándares de calidad tendrá como resultado de que incremente la percepción de beneficio en nuestro mercado objetivo y por lo tanto es justo esas personas que se han convertido en nuestros clientes los que se van a encargar de promocionar lo que nosotros estamos ofertando así que gol muy bien eso es importante es muy importante ser el mejor definitivamente es más importante ser el mejor sí, claro que sí, pero con una condición cuando hablemos amigos míos de estrategias de marketing tradicional ¿y por qué? muy sencillo pensemos en esta misma situación pensemos en esta misma situación de que tienes el mejor producto de que tú ofreces el mejor servicio ¿ok? imaginemos imaginemos de que el producto o servicio que tú estás ofreciendo está por allá por allá, 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 recón está lejos es decir algo así como el puesto 98 en Google y la pregunta es amigos míos ¿eso es lo que estábamos buscando? ¿de que nuestro sitio web esté en el puesto 98? yo lo dudo yo dudo de que tú quieras aparecer en el puesto número 98 es más, por alguna razón te hemos puesto como meta de que tu sitio web o tu blog empresarial debe de estar como máximo en el tercer lugar entonces, ahí cambia la figura la estrategia tiene que modificarse es muy importante es muy importante amigos míos que mantengamos los estándares de calidad eso no tiene la menor duda pero como parte de nuestras estrategias digitales es más importante ser el number one ser el primero amigos míos ¿por qué? porque no solamente estamos hablando de la calidad de tu producto o servicio sino de que las personas cuando han agarrado su computadora y han tecleado y han digitado han encontrado tu empresa tu marca tu producto tu servicio ¿te das cuenta? al final de cuentas nos podemos poner a analizar de que es una estrategia combinada es una estrategia compartida y eso nos invita a hacer una reflexión muy importante el marketing digital no es más importante que el marketing tradicional ambos trabajan de la mano con la finalidad de cumplir ¿qué cosa? los objetivos comerciales de la empresa ¿verdad? de eso se trata de que podamos llegar a más personas se trata de que podamos alcanzar con nuestro mensaje al mayor número de individuos con la oferta de nuestros productos servicios entre otros algo más que debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestras estrategias comerciales existen dos tipos de posicionamiento para las páginas web el SEO y el SEO el SEO llamado Search Engine Optimization es el posicionamiento natural es el posicionamiento orgánico es más es el posicionamiento que te vamos a pedir al final del curso ¿por qué? porque es el posicionamiento que se da en los sitios web como resultado de sus méritos propios es decir no has pagado absolutamente nada todo lo que has hecho ha sido poco a poco paso a paso esa es la idea y en segundo lugar tenemos el SEM el SEM también conocido como Search Engine Marketing que lo que busca es trabajar con enlaces patrocinados o con enlaces sponsorizados en pocas palabras tú pagas para aparecer en los primeros lugares en los motores de búsqueda ambos amigos míos son muy importantes no quisiera de que los separes y digas no mejor trabajo de esta manera no mejor trabajo de la otra no los dos son muy importantes porque si hoy creas tu sitio web está claro de que mañana no va a aparecer en los primeros lugares en los motores de búsqueda y por esa razón vas a apoyarte en los anuncios pagados y cuál es la plataforma con la cual vas a trabajar en los anuncios pagados Google AdWords te das cuenta son muy importantes las dos herramientas en la medida de que más tráfico logres mediante el posicionamiento orgánico o natural las posibilidades de ir creciendo en el ranking de los motores de búsqueda será mucho mayor ¿qué es lo interesante de todo esto? de que si tú logras ese posicionamiento de manera natural pues las probabilidades de que bajes de posición serán muy remotas salvo que la competencia pues te esté pisando los talones así y otra y otra y otra vez pero para eso tú tienes todo un equipo digital para trabajar en la nueva creación de contenidos en la nueva generación de imágenes texto videos entre otros en el caso del SEM las estrategias definitivamente cambian son mucho más afinadas y no no están orientadas a la generación de tráfico están orientadas a la generación de leads a la generación de prospectos pero claro está el SEM también nos ayuda en incrementar esas visitas también nos ayuda en incrementar ese tráfico así que manos a la obra y a empezar a trabajar con todo ¿para qué? pues para que logres posicionar tu página o tu blog en los primeros lugares de los motores de búsqueda eso sería todo por hoy y nos vemos en clase gracias gracias